Oye mi compa, que dolor me dejó esa ingrata Compadre querido ya no aguanto la tristeza La mujer que amaba con otro se me fue Compadre querido ya no aguanto la tristeza La mujer que amaba con otro se me fue Yo no pensé que era traicionera Que se burlara de mi querer Yo no pensé que era traicionera Que se burlara de mi querer Ay se fue, se fue y nunca más volvió Esa traicionera me abandonó Esa traicionera me abandonó Compadre se fue y no me dijo adiós Sabor del Supercombo Veracruz Llena de amargura ha dejado mi alma Yo mucho la quise y tan mal que me pagó Llena de amargura ha dejado mi alma Yo mucho la quise y tan mal que me pagó Pero algún día tendrá castigo Y sufrirá como hoy sufro yo Pero algún día tendrá castigo Y sufrirá como hoy sufro yo Ay se fue, se fue y nunca más volvió Esa traicionera me abandonó Esa traicionera me abandonó Compadre se fue y no me dijo adiós No voy a dejar que me mate la tristeza Tengo que encontrar que me quite este dolor No voy a dejar que me mate la tristeza Tengo que encontrar que me quite este dolor Voy a buscarme otra que me quiera Que me comprenda y me dé su amor Ay se fue, se fue y nunca más volvió Esa traicionera me abandonó Esa traicionera me abandonó Compadre se fue y no me dijo adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!